Bueno, aquí seguimos totalmente en vivo, gracias a los que siguen conectados a esta hora de la tarde. Venga, Manny Cruz estuvo por el show del mediodía y nunca se presentó. Hizo una inversión de músicos, de bailarines, de la ropa, de intercambio, eso es lo que implica eso. Porque el gato es gelatina, un cerquillo, una inversión en los zapatos. Aunque se ha limpiado el zapato. Dígale que me cuse, que se me olvidó. Pero, a mí se me ha olvidado, a mí se me ha olvidado invitados ahí, ahí en la sesión. No, en serio, imagínate tú el show del mediodía. Entonces, si le pasa al sujeto, por ejemplo, o a Tito Swing, pero Manny Cruz, que es un tipo como tan metódico, tan cuadradito. O sea, y llevó a sus bailarinas y todo, o sea, es un montaje. Una estructura. Y a los bailarines hay que pagarle. ¿Qué hacemos ahí? O sea, él está maquillado por el cuadre, me imagino, que le implicó eso, que por no presentarse en el show. Pero eso no es un irrespeto. Claro que sí. O es que hay problema de coordinación ahí, en ese programa de producción. El problema de todo ahí. Alguien que le diga, alguien que le diga a Iván, por ejemplo. Iván, por acá, ahí está Manny Cruz, nadie le dijo eso. Nadie. Pero Manny no tiene el manager tampoco. Hay un coordinador de piso. No, 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 pero el manager. Sí, pero hay un coordinador de piso. Está bien. Se debe decir, Iván, recuerda que está aquí. Está bien, está bien, perfecto. Se supone que hay un libreto, pero no hay un manager. El Manny que le diga, oye, tenemos otra presentación, dime, ¿cuánto es la altita? Por ejemplo, no, no, yo manillado a Julián, por ejemplo, que yo no cojo esa, no, como lo llevo. Tú sabes que lo ponen a cantar cuando están subiendo la letra. Pero tú sabes que yo tengo entendido que él tenía un, bueno, tenía un segmento, ¿no? Que era de unos niños cantando y demás. Un reality show. Y por eso se llevó, obviamente, el tiempo y no pudo presentar. Pero Manny no tiene manager, era lo que yo digo. Pero ahora bien. Sí, Manny tiene manager. El mismo. Porque luego del show del mediodía, conectan Bomper a Bomper con Noticias S.N. Y ahí se le dije, ahora las dos, ahora las dos en S.N. Y Manny, ¿cómo? Por ver, ¿a qué? Porque tú sabes que ya iba lejos. Iba el día por día después del Bomper. Si no, volaron todo eso, salió ahora las dos. Ahora las dos, mataron tres Santiago y Manny, ¿cómo? Pero yo no entiendo mucho a qué te refieres, porque en el día de hoy yo estuve pasando por allá, por el show del mediodía. No fue hoy. ¿Y cuándo fue? Fue el viernes. Sí. Gracias. Ok. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Vienda tú. Adiós. Adiós. Gracias.